Hay por aquí tanta frescura mansa Que al escuchar al mundo tu voz me calma Si una vez más mañana traerás perfume Luna de vino, luna de sal Te ando extrañando esta noche Tengo para ti, todo para ti Todo lo que tengo brilla para mí Ríes para mí, lloras para mí Todo lo que canto soy Hay por aquí tanta frescura mansa Que al escuchar al mundo tu voz me calma Si una vez más mañana traerás perfume Luna de vino, luna de sal Te ando extrañando esta noche Tengo para ti, todo para ti Todo lo que tengo ríes para mí Cantas por ahí, gimes para mí Todo lo que sangra soy Ay, vengo yo Ay, vengo yo Viene el calor Ríes para mí, lloras para mí Todo lo que el tiempo dice para mí Gimes para mí Cantas por ahí Todo lo que sangra soy Todo lo que sangra soy Viene el calor Gracias por ver el video.